Y arrancamos ya de lleno, seguramente ya quieren escuchar lo que tuvo que decir Vicente Fernández ante toda esta polémica controversia generada de la semana pasada. Aquí veíamos las imágenes, estos TikTok que fueron publicados en donde se le acusaba de abuso. De abuso, de acoso sexual, pues es que mira nada más el tocamiento que realiza en esta imagen y en estos videitos que fueron virales. Pero bueno, el día de ayer tenía esta conversación privada con la periodista María Patricia Castañeda y ahí pues él rompió el silencio, habló sobre esto. Asegura que no recuerda para nada, pide eso sí, una disculpa a esta mujer que pues fue víctima de este acoso por parte del cantante. Y dice, yo la verdad no me acuerdo, lo que pasa es que yo he tenido el rancho abierto al público y siempre me he dejado querer. Y pues también he querido también a toda la gente que va y me visita, pero como que se le borró del cassette. Es que fue hace muchos años, era lo que mencionaba no solamente don Vicente Fernández, sino también su esposa Cuquita. Porque hasta hoy es cuando estos videos se hacen públicos y sobre todo la denuncia. Vamos a escuchar y ahorita comentamos las declaraciones de Vicente Fernández. Y efectivamente, sí, yo puse mi mano primero en el estómago y vi que el estómago se va a sentir ofendida. Y subí la mano y cuando la subo, toman la foto. Pero nunca hice yo así o... No, no, no. No, 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 no. Si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios, porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera. Y no porque hice un... Reconozco que hice mal, pero fue... No sé si fue bromeando o si fue una broma o... No sé, yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo ha hecho con la intención o lo hago allí. Por eso, por eso. La haya llevado a las caballerizas. Pero no, yo ni me acuerdo cómo pasó. No, 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 no.